29 minutos, seguimos en vivo en el estudio móvil de Ciudad FM desde la FAI 2018. ¿Usted es buen cocinero, Eduardo? Sí, yo estoy ahí, más o menos. Sí, más o menos. Una milanesa hace. Eso sí, eso sí. Capé con leche en la mañana, bien. Para vos, que quizá te cueste un poco la comida, te tengo la solución. Tenés que comprar una de las ollas de Royal Prestige. Y es por ello que está aquí en los estudios de Ciudad FM, en este estudio móvil, Julián Bermúdez, uno de los integrantes de la empresa Royal Prestige, que tiene obviamente su stand aquí en la FAI 2018. Julián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por acercarte, Julián. Bueno, contanos qué es la empresa Royal Prestige y cuáles son los productos que venden. Bien, la empresa Royal Prestige es una empresa norteamericana que hace unos 7 años que llegó acá a la Argentina y comercializa todos productos de bazar para el hogar, ¿verdad? Para todas las familias. Cuando hablamos de bazar nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con ollas, sartenes, planchas. Claro, lo que nombraste recién más los utensilios de cocina, así tenedores, cuchillos y todo, batidores, planchas, etc. ¿Y qué hace distinto a Royal Prestige, los productos de Royal Prestige? Bien, lo que tenemos, los productos básicos son lógicamente ollas y sartenes que son de 5 capas y la capa interna es acero quirúrgico, por lo cual no altera ni contamina la comida, ¿sí? Como algunos otros productos que alteran el sabor cuando uno está cocinando. También te permite, por la forma de cocinar, que cocinan al vapor, también ayudan a retener mucho más nutrientes y mucho más sabores que una olla convencional que está acostumbrada a cocinar la familia argentina. Es decir que por un lado tenemos calidad en lo que tiene que ver con comida sana y a la vez tiene que ver también con la rapidez para cocinar. Claro, cocina mucho más rápido por la forma que está construida la olla que una olla convencional, por lo cual nos ayuda también a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero y vieron cómo está, por ejemplo, ahora el gas, también te ahorran mucho en la factura también. Eso es lo principal y también lo principal es para toda aquella ama de casa, para aquel hombre que también cocina. ¿Cómo es los medios de pago, lo que se manejan ustedes con obviamente los productos? Bien, el cliente puede elegir la financiación que más le convenga, por ejemplo, contado efectivo, tarjeta de crédito o un crédito a sola firma y lo vas financiando como le sea más cómodo. ¿Cuál es el producto o la olla que más está como en pedido, en tendencia? Es un sartén de 26 centímetros de 4 litros, después hay ollas de 2 litros hasta de 20 litros, de todo tipo de tamaños. Y hay juegos para todo tipo de familias. Lo que estamos haciendo acá, bueno, es publicitar para dar a conocer la marca y los productos y para que después las familias nos puedan recibir en su casa. Porque, Eduardo, lo que hacemos nosotros es básicamente ir a cocinar. Ir a cocinar. Para que ellos vean los beneficios. Para que prueben cómo es el producto y ahí obviamente tengan el contacto directo, porque a veces muchos dicen, bueno, son de tal calidad y demás, pero a veces por fotos uno no puede saberlo, pero ustedes van a estar a casa y ahí la persona puede tener el contacto directo con la calidad que realmente están ofreciendo. Exactamente. Bueno, y además en esas muestras que hacen, también dan todo lo que tiene que ver con una charla nutricional y mejores formas de cocinar. Exactamente, aconsejamos a los clientes las diferentes formas de hacer las diferentes recetas. También ahora, por ejemplo, nuestra embajadora es Maru Botana, por lo cual pueden seguir a la empresa en su página oficial, tanto en Instagram como en Facebook o en YouTube, con Royal Prestige Oficial Argentina, y ahí tienen toda la información básica de la empresa. Justamente eso te iba a preguntar, Julián, si hay alguna familia interesada en conocer más de estos productos, esta innovadora forma de cocinar, totalmente saludable, económica, rápida. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo hago para que un representante Royal Prestige vaya a mi casa y me muestre cómo es el sistema? Bien, si están ahora en el predio de la FAI, se pueden acercar a nuestro stand, que está cercano a la parte sur, cercano a la famosa vaca. A la vaca del INTA. A la vaca del INTA, y si no, pueden escribirme a mi celular particular al 2634-521704. Se comunica conmigo en estos días y lo podemos asesorar. Vamos a aclarar que estas cenas, estos almuerzos que ustedes realizan para mostrar los productos son totalmente gratuitos. Claro, es la manera que nuestra empresa hace publicidad. Nosotros llevamos a la casa de las familias interesadas los utensilios de cocina y la comida. Para hacer algo rico, para que la gente pueda desgustar. Perfecto. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo la visita al estudio de Ciudad FM. Por último, ¿qué mensaje le dejarías a la gente para que conozca los productos de Royal Prestige? Les pedimos que sean curiosos, que nos acepten en sus casas, para que se dejen sorprender, se dejen mimar, pasen un lindo rato junto a su familia, a sus amigos, y que conozcan los productos. Perfecto. Julián, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Pasaba Julián Bermúdez de Royal Prestige, uno de los representantes de esta empresa que tiene muchísimo para ofrecerte realmente productos de primera calidad. Si estás hoy en la FAE, acercate a alguno de los representantes de venta de Royal Prestige para coordinar un almuerzo, una cena en tu casa, para que ellos te muestren cómo funciona el sistema Royal. Y si no, comunicate al 2634-521704. 2634-521704. Llama de parte de Ciudad FM y vas a tener beneficios y descuentos especiales. 2634-521704. Todos los mensajes y llamados de parte de Ciudad FM para Royal Prestige con una bonificación especial por esta FAE 2018. Vamos a una pausa y ya volvemos.